Pues hemos entregado ya 400 títulos y creo que esta es una más importante. Estamos retomando el tema de la regularización, donde vamos a regularizar tres colonias, el Nuevo Horizonte, las Huertas y la San José, que están ubicadas al sur de la ciudad y ahí serán 800 familias más que podrán contar con su título de propiedad. ¿En donde estos títulos, dónde se entregan los 200 que está mencionando? Estos los entregamos en varias colonias, pues es la Pedro Ávila, es Victoria de Durango y algunas otras que no recuerdo, les pasaré el dato textual, pero son 200 familias que van a poder acceder a un programa de mejora de vivienda. Jesús González Smith, director municipal de BIMUBI, informó que la dependencia procederá a regularizar tres colonias y otro gana 200 títulos de propiedad. Estamos trabajando y más sobre todo porque ahí no hay factibilidad de agua, entonces tratamos de poder primeramente cumplir con la reglamentación lo que marca el municipio sobre esto porque pasa por la Comisión de Desarrollo Urbano y ahí es donde nos va a permitir o donde nos permite designar qué colonias y zonas que se pueden regularizar. Además de entregar el primer terreno del fraccionamiento Durango Tierra de Cine. Se entregan hoy a las 11 de la mañana en el Instituto Municipal de la Vivienda, quedan invitados, son 200 familias que van a poder tener certeza de poder generarle condiciones a las familias y aunado a esto hoy vamos a firmar el primer lote de Durango Tierra del Cine donde los trabajadores municipales se verán beneficiados. Los policías que no tienen una posibilidad de una vivienda, pues hoy tendrán la posibilidad de tener un terreno. La gente no lo ha dicho, solamente queremos autoconstruir con esta posibilidad, este terreno económico, pues vamos a poder cambiarle la vida a nuestras familias. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.